Es una leona, come lona como ella sola Y no me deja quieto, la tiderona Hay que complacerla porque si no se encabrona Ella es una bellaca Le gusta que le den ponerla tipo letra Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Ella es una bellaca Le gusta que le den ponerla tipo letra Es una bella, bella cona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Es una bella, bella cona Como? Si es bella cona, eh? Es una bella, bella cona Yeah Agárrate Ella misma se le pone Que se quede a le bicho y a hacerle un estone Esta rica lo ni me esconde Y me lo esconde Le digo que es mía y no me responde Es una oferta, pero con el bicho adentro Le doy más duro y me concentro Se pone cómoda cuando por la puerta trasera le entro Pateo pa' cuatrocientos por el centro Soy su big papi Ella es mi sacapunto, ella es su lapi Eso es lo verdad, me pongo happy Siempre he puesto pa'l mambo Y se prende fuego si por el cuello la lambo Ya, wey Nunca me cojona Ella es bien, mamona, en cuatro se ve cabrona Se le chorrea to'a la zona Porque esta piel, ven ya que hay eso no se perdona Si te ven bien esas dos tetas Doble C, doble D, XL, camiseta Véndelo, pásalo Y no boteas el humo, que no Bailotealo, boteas el humo, que yo No perrealo, hasta amanecer, no, que no Me fui, tra, 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 tra Tu chicha con cojones y fumo con cojones, yo Soy desde'a la fama, se deseaba Yo estoy de ti en cuatro Digitalации, de ti Yo estoy de ti en cuatro, yo estoy de ti en cuatro ella es una bellaca Me gusta que le den por delante y por la vez Es una bella bellacona Tiene el culo grande sin falta de silicon Ella es una bellaca Me gusta que le den por delante por el estras Es una bella Bellacona tiene el culo grande sin faltarle silicona, es una bella bella gona Ves, ves pellaqueo, y si tu eras gorda y no me llegas me todeo ves pellaqueo tiro y lo que escucho es puro Galag Works veo para la foto la compete y rando pegar y la nuca un tremendo C означuleo ayer me dio el pollo Hoy ni me lo creo Esa cabrona es bien culona Tu es que te doy es la putona Esa cabrona es bien culona Parece boricua pero es de Barcelona Tu es que te doy es la putona No quiere champán, cómprale colona Tu es que te doy es la putona Ayer me dio el bollo Hoy ni me lo creo Ella es una bellaca Le gusta que le den por el arte y por el extra Es una bella, bellacona Tiene el culo grande sin faltarle silicona Ella es una bellaca Le gusta que le den por el arte y por el extra Es una bella, bellacona Tiene el culo grande sin faltarle silicona